La chica carnavalera, Josibet, Josibet Bracey Y la orquesta, Juventud, Juventud Expresión Acoya De Joel Sánchez, el popular Chorri Y con el respaldo de Tuquilla Perú Y vamos con este hermoso tema, corazoncito Y para todos los enamorados, corazoncito Corazoncito, ¿por qué lloras, Omar? Los chicos Cántalo, Josibet Vamos, sigan, pidiendo saluditos en las redes Corazoncito, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Si sabes que soy para ti Tienes que arrastrado carnaval Corazoncito, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Si sabes que soy para ti Tienes que arrastrado carnaval Y como dice Vete nomás, si tú quieres irte Y yo encontraré Contrón, ¿por qué? Que tú, en este rastrato carnaval Vete nomás, si tú quieres irte Y yo encontraré Y yo encontraré Y yo encontraré Contrón, ¿por qué? Porque tú, en este rastrato carnaval Y vete nomás, si tú quieres irte Yo encontraré otro mejor que tú, mi amor Corazoncito, ¿por qué lloras? ¡Claro que sí! ¿Por qué tienes que padecer? Si sabes que soy para ti Que tú, en este rastrato carnaval Corazoncito, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Si sabes que soy para ti Que tú, en este rastrato carnaval Vete nomás, si tú quieres irte Y yo encontraré Contrón mejor que tú Que tú, en este rastrato carnaval Vete nomás, si tú quieres irte Y yo encontraré Contrón mejor que tú Que tú, en este rastrato carnaval Y vete nomás, si tú quieres irte Sí o no, Omar Corazoncito, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? Si ella ya se fue Olvídalo, cantando con Josibet Josibet Preisi La chica carnavalera Claro que sí, seguimos con más carnaval Escucha Contigo te quedaré Esta noche Contigo, Jalda City En este rastrato carnaval Contigo te quedaré Esta noche Contigo para siempre En este rastrato carnaval Contigo me quedaré esta noche, amor Contigo para siempre Contigo hasta el final Me quedaré Bailando este hermoso carnaval Al lado De la gran orquesta Juventud Expresión Acoya Subtitulado en el canal Subtitulado en el canal Gracias por ver el video.